Trato como San Antonio Trato como San Antonio y paquetes que son de otoño Trata con el demonio y acaba cogiendo insomnio Es que mira, espera, la verdad no es que pensara Grupo mío, cámara, la L. R. R. A. Tu cara Una pistola que dice que dispara Si la mano tiene fría Tú tienes un grupo pero no sonada Por la droga tú lo hacías Esto es la marcha atrás, me empuja hasta París Tú no vas pa' mal Por la droga tú lo hacías Habla mal de mi hermano y sabemos que eres gusano ¿Por qué? Por la droga tú lo hacías 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 Tú no vas pa' mal a droga tú lo hacías Habla mal de mi hermano y sabemos que eres gusano Por la droga tú lo hacías 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 Por la droga tú lo hacías